Por unanimidad, la Comisión Sexta del Senado eligió este miércoles 26 de julio como subpresidente al congresista Gustavo Moreno, natural de Barranca Bermeja. Esta comisión trata temas de comunicaciones, tarifas, servicios públicos, sistemas digitales y medios de comunicación, entre otros. Moreno, el más joven de los senadores de Colombia, llega a esa posición en representación de la Alianza Verde de la que hace parte su colectividad en marcha. Hay 13 votos depositados en urna, de manera unánime ha sido elegido presidente de esta corporación, 13 votos para el senador Gustavo Moreno, nuevo presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República. Queridos, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes del cargo de presidente de la Comisión Sexta del Honorable Senado de la República, o si ponen de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Seguro. Si así fuere, que Dios y esta corporación y el pueblo lo premen, y si no, que él y ella vos lo demanden. Feliz Nación. Feliz Nación. Gracias.